For real Shakira Mr. Piofair En la suite Dieciséis Lo que empieza No termina Termina y va A la edad En mi nada Era ese sabor en tu piel Ha sufrido vuelto con miel Hasta que me llené de coraje Me fue a caminar por el lado salvaje Pensé no me mires así Yo sé lo que quieres de mí Que no hay que ser evidente aquí Para un mal como tú No hay un cuerpo que aguante Lo hecho está hecho Volví a tropezar Con la misma Tierra que hubo siempre Si se está escondiendo Vamos a que hacer mal Esto en tiga Nunca es suficiente Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Man with her mice Driving her insane Fool me once, shame on you Fool me twice, shame on me I can see it in your ass If you win up and wrap You fell in love with me El amor te confunde El amor te ciega El amor es todo y tu amor Hasta mi alma me llega I know you heard it all before I know you've seen it all before Broken promises But I promise this time is for show ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche Impaciente Impaciente Fue una llamada De la recepción Cuando se quejaban Otra vez La diecisiete No puedo hacer nada normal Acabar eligiendo tan mal Materia de hombres Soy toda una experta Siempre en repetir mis errores No hay ceguera Peor Que no querer mirar Cuando te guardabas el anillo Dentro del bolsillo Dejarlo pasar Lo hecho está hecho Volvió a tropezar Con la misma piedra Que hubo siempre Si estoy escondiendo Todo lo que hace mal Esto antiga Nunca es suficiente Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh May you win up and wrap Nunca me sentí tan fuera de lugar Nunca tanto se escapó de mi control Pero todo en este mundo es temporal Pero todo en este mundo es temporal Y en eso lo decido yo Lo hecho está hecho Lo hecho está hecho Volvió a tropezar Con la misma piedra Que hubo siempre Si estoy escondiendo Todo lo que hace mal Esto antiga Nunca es suficiente Eh, 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 eh 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 Bangin' with her pants Drivin' her insane Fool me once Shame on you Fool me twice Shame on me Eh, eh I can't see it in your ass If you're wondering why you fell in love with me El amor te confunde El amor te ciega El amor es todo Y tu amor hasta mi alma me llega I know you heard it all before I know you've seen it all before Broken promises But I promise this time is for show Lo hecho está hecho Volvió a tropezar Con la misma piedra Que hubo siempre Si estoy escondiendo Todo lo que hace mal Esto antiga Nunca es suficiente Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh ught me a plan Drive in her insane Gracias.